de la mañana y ya en la tarde aguaceros en el interior y el oeste de Puerto Rico en el mar. Precaución para los amigos navegantes ya que el oleaje sobre todo va a estar algo un poquito picado para el Atlántico. Aquí las temperaturas a esta hora de la mañana como están todavía bien ricas, refrescantes, 68 grados, la máxima para Canóvanas 76 para Ceiba, ya para Junco con 66 grados, 66 también de igual manera para Calle, en Hayuya 65 grados, Maricau 68 grados ya en el área sur, 74 grados para el área de Ponce y 75 para Huánica y donde está lloviendo a esta hora de la mañana, sí hemos tenido algo de actividad de lluvia que va entrando en nuestra zona, aguaceros bastante pasajeros, ¿sabes? Porque volvemos de nuevo con ese mismo escenario de que llueve y escampa, llueve y escampa, llueve y escampa y es porque todavía tenemos un día ventoso, así que vamos a tener ese viento que arrastra humedad a nuestra zona y así mismo va desplazándola. pudiéramos tener el posible desarrollo de lluvia para el interior y el oeste de Puerto Rico en horas de la tarde, esto debido a lo que es la combinación de los efectos locales. Sobre el mar, recuerde, oleaje picado ya para el Atlántico.